Avanza la madrugada y Enfelton se elabora de forma constante. Hace unos tres meses la rutina diaria se tornó más difícil ante la reparación del bloque 2. Luego la urgente necesidad de mantenimiento al bloque 1, programado para 10 días, implicaría mucho más que hacer. Este último con una capacidad instalada de 260 megawatts generaba casi el 50% por su ciudad en caldera. Ahora, recordemos, transcurrieron 12 meses de su inicial sincronización al sistema. Durante todo este tiempo generó 1.3 gigawatts, quemando más de 350 mil toneladas de combustible. Aquí se genera con el crudo cubano. De seguir operándolo en tales condiciones, los riesgos serían mayores. De igual forma, el bloque 2 debe alcanzar los 220 megawatts. Hoy en Felton es importante por la generación. Hoy mismo el país tiene un déficit que pudiera cubrirlo. Si los dos Felton estuvieran dentro, ya se sabe que son máquinas muy estables. Y al ser muy estables, garantizarían por un tiempo, no sé, seis meses, una máquina que en seis meses no se ensucia prácticamente y mantiene la carga. En el bloque 1, las operaciones hoy se concentran en la limpieza del eje conductivo y el condensador, agregados de la caldera. Hasta allí llegamos cuando avanzaba la madrugada. Así se trabaja aquí. Y estamos luchando para ver si se eliminan un poco los apagones. ¿Por qué? Porque hace falta para nosotros, para el pueblo y para nosotros. Nosotros a veces tenemos apagones en la casa por la noche y tenemos que venir a trabajar 12 horas aquí por el día. Y no es fácil. Y entonces el objetivo de nosotros es tratar de sacar lo mejor que se pueda, este mantenimiento, y lo más rápido posible para echar a la unidad número uno para que produzca más corriente. Aquí se trabaja las 24 horas del día y justamente estamos dentro del condensador. Estamos a más de 40 grados, ¿no? Sí, cómo no. Justamente estamos alrededor de 40 a 45 grados Celsius. Esa es la temperatura que oscila aquí cuando se está haciendo la limpieza del condensador. Y nadie se imagina cuánto riesgo, cuánta tensión está sobre ustedes. Sí, cómo no, no. Estamos aquí 10 horas. ¿Qué sucede? Que nos vamos rotando, no un solo compañero. Aquí nada más puede estar un solo compañero. Los demás están afuera. ¿Es que no hay espacio? No, no, no se puede porque esto es trabajo para una sola persona. ¿Por qué? Porque se trabaja con agua a muy alta presión y es muy peligroso. Eso mata. Aquí hay que tener los cinco sentidos puestos en el trabajo que se está realizando. Próximas emisiones, otros reportes de Cefelton llevarán a ustedes el quehacer de estos hombres. El camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.